Buenas noches, señora Embajadora, amigos de la Misión Diplomática Francesa, del Cuerpo Diplomático aquí presente, amigos de Francia y de México. Me ha encargado la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Maestra Claudia Ruiz Macié, de expresar en nombre del Gobierno de la República, en nombre de México, del Pueblo y Gobierno de México, nuestra solidaridad en estos momentos difíciles, reiterar nuestro rechazo más absoluto y terminante a cualquier muestra de terrorismo y de intolerancia, acompañarlos en la celebración del 14 de julio, que como usted muy bien ha dicho, señora Embajadora, es el Día de la Libertad, de la Democracia, de los Derechos Humanos, y recordar lo mucho que nos une a Francia y México. México está en estos momentos y en todo momento al lado de Francia, y recordar la mano a la mano. Gracias. 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 Gracias.